Estos días, pues bueno, simplemente pasarse por fuente y ver la cantidad de gente que hay y ya no, no digamos el mismo día de la prueba, que la gente que viene, la gente que compra cosas por ejemplo, que hay cerca del tramo, que les parece cerca y todo eso, no, eso no se genera con ningún incremento de, bueno, que tampoco hace mucho más, pero bueno, con ningún incremento que está el ayuntamiento. Perfecto, lo tenemos que hacer aquí, que vamos a encontrar hoy, tenemos que comprarme algo, también nuestro micrófono, tengo toda nuestra disposición y si queréis la semana que viene o la semana que viene, o la semana que viene, pues hablemos tranquilamente.